y seguimos con el domingo claro, nos siguen dejando aquí al mar como saben, pues somos llegadores si el no dice que se oiga, ¡carizai! y seguimos con el domingo y seguimos con el domingo y seguimos con el domingo que nunca va a decir yo ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que es un mal y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás es ti pero la soloria eres tú no se pueda ser en el día y es tu amor el que no me deja vivir el que no puedo resistir no estoy adentro del miedo como la luz que nunca hacía paso como la noche eterna que nunca amaneció ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que es un mal y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás es ti pero la soloria eres tú que se acuerda a ser feliz Bueno más, bueno más, bueno más ¡Qué bonito lo bonito!